Me preguntan sobre tres series de las cuales estamos esperando la nueva temporada. La primera, soy fan de Animal Kingdom, esta serial basado en la popular película australiana de David Michaud. Fascinante la adaptación televisiva protagonizada por Ellen Barkin y un grupo de actores jóvenes quienes interpretan a los hijos de esta matriarca de un clan dedicado al crimen organizado. No les cuento más, pero de verdad no se pierdan Animal Kingdom. Luego, La Corona. La promesa de que la gran Olivia Colman interpreta ahora a La Monarca es uno de los atractivos que más nos llama la atención para la próxima temporada. Estoy seguro que van a ser una serie de capítulos que hay que ver y disfrutar. Y por último, desde mi punto de vista, creo que Succession es la mejor serie que hay ahorita en la televisión de paga. Es una mezcla del rey Lear con algunos mitos griegos situados en la actualidad que tiene al gran Brian Cox como protagonista, como el patriarca de esta familia. Son esas tres series, Animal Kingdom, La Corona y Succession.